Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scar, siempre continuando con este seminario en Dinámica de Ventas y vamos con el tema del discurso. ¿Por qué es tan importante el discurso? El discurso es importante sobre todo cuando escuchas a una tercera persona que eventualmente quieras contratar para tu compañía, ¿ok? Vamos a suponer que seas un emprendedor y estás comenzando un startup, ¿ok? Es muy importante que escuches el discurso, el discurso de las personas que eventualmente tendrías o quisieras contratar. ¿Por qué es importante? Es importante porque en el discurso vas a encontrar la decodificación del DNA de esta persona. Si esta persona realmente está armada para el proyecto que tú tienes, para la visión, para la perspectiva que tú tienes. Muchas veces la persona tiene el talento, ¿ok? Para desarrollar el trabajo, el cargo para el que está siendo contratado. Puede hacerlo para tu empresa, para tu startup, lo puede realizar, lo puede llevar a cabo, pero hasta cierto límite. En el preciso momento en el que tú le pidas más, es ahí donde comienzan los problemas. Es por eso que tienes que escuchar el discurso. ¿Cuál es el discurso? Tiene que ver con lo que la persona dice. Y lo que dice se tiene que condecir con lo que hace. Eso es muy importante. Por eso cuando hablamos de discurso de la persona, ese discurso tiene que guardar un correlato con la visión que tú tienes de tu negocio. Porque en algún momento a esta persona le vas a pedir más. Más. Y si no está en capacidad de darte más, no te sirve para tu negocio. Lamentablemente es muy triste. Yo he tenido que despedir gente y es horrible. Es horrible. No hay algo que más deteste que tener que despedir a una persona. Y es porque no guarda. No guarda un correlato con el objetivo, con el proyecto, con la intención, con la motivación, con la meta del proyecto que estamos tratando de lanzar. Es por eso que escucha el discurso de la gente que estás contratando. Escucha de qué hablan. Qué términos escamotean. Qué términos son más conspicuos. Qué cosa resalta. Es muy importante que escuches a la persona. Que estés en capacidad de discernir dónde está la persona, de dónde viene y sobre todo a dónde va. Yo soy Miguel para Miguel Scars presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Ya regreso con un video más. Chau, chau.